Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo una herramienta que seguro va a ser tu salvación. Y va a ser tu salvación siempre y cuando estés utilizando Google Drive como sistema, como servicio de almacenamiento. Lo cierto es que los chicos de Google nos tienen a los usuarios de Linux un poco abandonados. En tanto, en cuanto, en todo este tiempo han tenido la oportunidad de haber hecho un cliente para Linux y no lo han hecho hasta el momento. Sin embargo, tienes herramientas, tienes opciones, tienes alternativas para suplir este defecto que nos han dejado los amigos de Google. Así que hoy te voy a contar una y para mí, sin lugar a dudas, y con respecto o con diferencia de todas las demás, la mejor. La mejor, pero de largo. Se trata de InSync. Se trata de InSync, que es una herramienta que te va a permitir hacer básicamente todo lo que haces con el cliente de Google Drive en otros entornos operativos, en otros sistemas operativos, perdón, pues hacerlo también en tu sistema operativo preferido. Así que no me voy a enrollar mucho más. Voy a abrir primero la página de InSync. Vamos allá. Vamos a abrir la página de InSync. A ver, InSync. Vamos a buscarlo. No. Hombre, me toca reiniciar Firefox. Qué casualidad, hombre, que estoy aquí grabando esto y me va a tocar reiniciar Firefox. A ver, aquí lo tengo otra vez. Vale. Vamos a hacer una operación. Voy a hacer ya pequeñito porque si no se me va a olvidar. Y entonces lo que estaba buscando era InSync. InSync. Vamos allá. InSync. Aquí lo tenemos. Mira, me podría haber ido. No sé si me ha dado tiempo. Fíjate lo primero y más importante. Bueno, no es lo más importante. Está disponible tanto para escritorio como para servidor. Con lo cual, si tienes una Raspberry, esta es una alternativa que tienes que tener en cuenta. Luego, a ver si da tiempo y lo instalamos en la Raspberry. Si no, lo pondremos en un vídeo siguiente. Bueno, lo primero es descargarnos y nos vamos a tener que descargar dos paquetes. El primero, bueno, decirte que lo puedes instalar por repositorio o lo puedes instalar por paquete. El problema que tengo yo ahora mismo es, como te he dicho anteriormente, pues estoy utilizando Ubuntu 21.10. Y para este repositorio, para esto no hay ahora mismo repositorio. Con lo cual me daría un error. Así que lo voy a instalar directamente desde paquete para que veas que es tan sencillo como cualquier otra alternativa. Ahora, descargamos esto. Aceptar. Y luego hay que descargar otra cosa más. También tienes para los distintos navegadores, ya sea Caja, Dolphin, Nautilus, Nemo o Tuner. Yo me voy a decantar por Nautilus, que es el que utilizo, y me lo descargo también. Ya está. Le damos a aceptar. Yo creo que ya están los dos. Y ahora nos vamos a ir al directorio de descargas. Para eso vamos a utilizar Jump, que es una auténtica maravilla. Ahí los tenemos. Y entonces, lo primero voy a instalar... Voy a instalar... A ver... Voy a instalar InSync. Dpkg-i InSync es versión 3.4.def Necesito derechos de administrador. Administrador. Vamos allá. Sudo. Y aquí nos lo está instalando. Pim, pirim, pim, 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 pim. Verás que es bastante rápido. Bueno, relativamente. Hay aplicaciones que se instalan mucho más rápidas. Pero bueno, InSync, dentro de lo que cabe, funciona muy bien. Y la instalación es súper sencilla. Desde luego, yo te recomiendo que lo hagas desde repositorio. Aunque, también te tengo que decir que si lo haces desde el paquete, si lo haces desde... Voy a dar a Start InSync. Esta ventana ya la puedo cerrar. ¿Vale? Aquí ya tenemos. Ahora me da a elegir. Puedo elegir o una cuenta de Google Drive o una cuenta de OneDrive. Porque esto no te lo he dicho, pero también es cliente de OneDrive. Lo que pasa es que yo, hasta ahora, siempre lo he utilizado como cliente. Y luego, fíjate aquí, que puedes enviar información a InSync para mejorar la experiencia de usuario. Yo siempre lo dejo marcado porque es una forma de ayudar a mejorar el software. Bueno, vamos a iniciar esto. Selecciono mi cuenta. A ver, le he dicho esta. Vamos a ver. Le doy los permisos. Y conectando InSync. Me dice que está conectando. Y ahora, fíjate que ya tengo aquí el botón de InSync. Le damos a configurar nuestra cuenta. La mía es esa. Le voy a decir que la ponga en el directorio Home Lorenzo, tal, 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 tal. Aquí tienes algunos archivos y carpetas que no quieres que se sincronice. Puedes utilizar diferentes archivos y directorios por el nombre y por la ruta relativa. Y puedes utilizar reglas para ignorar utilizando la misma síntesis que utilizas con Git. Aquí, el siguiente paso es que te permite, o bien, o sea, cuando descargas los archivos, si los archivos son del tema de Google, los puedes o bien convertir a Microsoft Office o a Appendogment. Yo no voy a convertirlos a nada porque que yo sepa no tengo nada en Google que con su formato. Yo siempre, o prácticamente siempre, trabajo en Markdown por las ventajas que me ofrece. Cuando hay un conflicto, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues, yo siempre le pongo que me pregunte por defecto. Si es en una edición local y cuando se ha borrado en cloud o si es una edición local o se ha editado en cloud. Yo, en cualquier caso, en cualquier caso de los tres, lo voy a dejar para que pregunte. Y así, ante cualquier conflicto, siempre va a preguntar. Bueno, le digo que sí. A partir de aquí, ¿qué cosas quiero que se sincronicen? Bueno, en principio, por ahora, nada. Esto es completamente configurable, así que en otra ocasión lo puedo configurar. Y ya está. Con esto ya tendría perfectamente configurado. Con esto ya lo tengo perfectamente configurado. Ya tengo aquí mi cuenta, mi cuenta de Drive. ¿Quién está compartiendo cositas conmigo? Ahora está sincronizando. Mira, ya lo tengo. Y en el caso de que, mira, tengo que, para el caso de que tengas una cuenta en la que quieras compartir con equipos. ¿Vale? Aquí, en la configuración, puedes elegir diferentes cambios y aquí los diferentes configuración de tu cuenta. En caso de conflicto, en fin, un poco lo que hemos visto anteriormente. Por eso te digo que tampoco te tienes que preocupar mucho por los problemas porque esto lo puedes resincronizar. También puedes pausar la sincronización. ¿Ves? Pausar sincronización. A ver, si tenemos aquí alguna cosa. Bim, 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 bim. Voy a sincronizar este. Para que sincronice. Inside Folder or Drive. Ah, no. No le voy a dejar que me elija. Hemos dicho que es esta. Vale. Ya me lo ha sincronizado. Google Drive y ejemplo. Vamos a irnos a ver cómo era esto. CD. CD. InSync. Google Drive. CD ejemplo. Y ahí lo tengo. O sea que, como habéis visto, es súper rápido. ¿Qué es lo que nos quedaría? Bueno, el siguiente paso que nos queda era instalar el complemento para el explorador que tengas. Yo en mi caso, como tengo Nautilus, como es Files, el por defecto que viene con Ubuntu, voy a instalar el complemento. Vamos a listarlo. Sub pkg-i. InSync Nautilus. .all.def No tengo el paquete Python 3 Nautilus. Vale, pues. Sudo apt install-f. Le decimos que sí. Y ya he habilitado la integración con InSync. Ahora eso simplemente es reinicial. Para eso, Nautilus, menos Q. Abrimos archivos. Archivos. Ahí lo tenemos. Nuestro gestor de archivos. Y vamos a ir al directorio en cuestión, que era carpeta personal. Se llamaba InSync, ¿verdad? InSync. No lo encuentro. Aquí está. Vale. ¿Ves? Esto es lo que nos permite hacer este tipo. Mira, Nautilus, Restart Nautilus. Vamos a reiniciarlo otra vez. Archivos. Nos vamos a la carpeta en cuestión, que era InSync, que la tenía ya aquí localizada. Nos vamos a mi cuenta. Y aquí tenemos ya ejemplo. Vamos a ver propiedades. Abrir un terminal aquí mismo. Me va a abrir el terminal de nome, que no me gusta nada. Pero bueno, vamos a ver cat, ejemplo2.md, hola mundo. ¿Ves? Ya ha empezado su sincronización. Y ahora ya, ¿ves? Ya la tengo todo sincronizado. Es que es espectacular. Funciona muy bien. La verdad es que funciona, funciona muy, pero que muy bien. Ahora, el siguiente paso, pues, sería instalarlo en la Raspberry, como te he dicho. Vamos a ello. Vamos a ver. Con SSHS, Raspi, yo creo que es Raspi, cero, cero. Ah. Es que tengo un script. Vaya, hombre. Ahora no me voy a acordar. Rasp, cero, cero. No. Bueno, vamos a acceder rápidamente al servidor, a la Raspberry. Decirte que la Raspberry, en este caso la tengo instalada con Ubuntu. Vale, entonces me voy a instalarla, me voy a meterme en ella. Ubuntu, arroba, 192, 168, 1, 132. Vale, ya estoy dentro. Y ahora para instalarla. A ver si podemos instalarla porque no lo tengo claro. Lo primero es ejecutar estas dos opciones. Esto nos va a traer el ejecutable. Bueno, nos va a traer un paquete. Lo que pasa es que, como te digo, es un paquete en formato RPM. Yo creo que para convertirlo es Alien, Alien, RPM, Dev, que no me acuerdo. Vamos a ver. Ti, 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 ti. Vale. Alien, guión, guión, tu, Dev. Hemos dicho que es InSync. InSync. Tire, 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 tire. 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 Anda, que no está instalado. Alien. Vamos a ver si lo podemos instalar. Madre mía la que se trae. Qué barbaridad. La de paquetitos que se trae. Bueno, a ver si podemos instalarlo. Ten en cuenta que esto es para servidores. El común de los mortales con el paso anterior ya tendría más que suficiente. Ya has visto que lo tenemos perfectamente integrado. Es que es espectacular. Aquí ya tenemos nuestro documento ejemplos. Perfecto. Voy a cerrar esto porque no nos hace falta para nada. Mientras vemos cómo se está instalando esta aplicación y a ver si podemos convertirla de RPM, la podemos convertir a Dev y podemos instalarla. Y a partir de aquí ya nos metemos en un jardín porque es que, lo cierto, no tengo ni idea cómo instalarla en el servidor. Normalmente yo no utilizo todo esto porque al final puedes levantar un servicio como puede ser WebDab o simplemente yo hago copias directas con R-Sync o hago otro tipo de copias. O no sé, o al NAS o cualquier cosa de estas, pero normalmente no tiene o no suelo instalar Google, Google Drive en el equipo. Pero vamos, vamos a probarlo a ver si lo conseguimos, a ver si conseguimos instalarlo. Y lo dejamos perfectamente funcionando. No queda prácticamente nada, un 1%, aunque normalmente este 1% es eterno. A ver, ya lo tenemos aquí preparado. Y aquí tenemos la función. ¿Qué me estás diciendo? Ah, es importante no cometer faltas de autografía. Esto de DPI Loper, ahora. Oh, como sudo. Bueno. Skipping conversion of scripts in package. Point install pre. A ver si. Oh. No puede ser convertido en este sistema. Ah, claro. Madre mía, menudo melón estoy hecho. Esto es solamente para arquitectura MED64 y lo estamos intentando instalar en una RM. Bueno, a ver, lo he intentado. He intentado y he puesto todo lo que era posible. Todos los, los, ¿cómo se llama? Todo el carbón y toda la leña dentro del horno para conseguir convertirlo. Pero a pesar de intentarlo, nos hemos llevado el chasco. No se puede instalar aquí. En cualquier otro servidor, evidentemente, sí que lo vas a poder instalar. Ya has visto que con Alien lo hubieras convertido de RPM a DEP y a partir de ahí instalarlo. Bueno, ¿qué más cosas puedes hacer con esto? Esto ya no tiene sentido. Me voy a salir de aquí. Existe. Tampoco existe, ¿sabes? Vale, cd tuto. Mejor que cd jump, jump tuto. Vale, perfecto. Y ahora aquí hemos dicho que tenemos esto. No sé si hay alguna cosa más interesante. A ver, vamos a ver. Open app window. Yo creo que con esto ya lo tenemos todo. Podríamos probar, por ejemplo. Vamos a poner aquí un punto. Aquí dentro hay ejemplos. Vamos a comprobar si esto funciona. Abrir un terminal. Bueno, no me voy a abrir un terminal. Lo que voy a hacer básicamente va a ser cd punto punto barra insync google info google drive ejemplo. Vale. Ya estamos dentro de ejemplo. Ls menos la. Aquí tenemos dos archivos. Y ahora vamos a hacer un cat punto cat punto git ignore. Y vamos a añadir un archivo que se llame nada punto md. Vale, ya lo tenemos. Ahora mi pregunta es. ¿Se va a sincronizar el nada punto txt? ¿Cómo lo hemos llamado? Cat punto git ignore. ¿Se va a sincronizar el nada punto md? Pues vamos a hacerlo. Cat nada punto md. Y vamos a poner aquí dentro un ejemplo punto txt. Ejemplo. Pues me parece a mí que se ha sincronizado. Con git ignore y de todo. To ignore a file enter its full name with the extension. Pues lo he puesto. Pues no lo sé. Vamos a ver. A ver si es que tiene que ir en el director principal. Aquí. Ejemplo. Pues sí, lo ha sincronizado todo. Qué bandido. Qué bandido. Vale. Algo estoy haciendo mal y ahora mismo no lo veo. Vale. Hay que ponerlo respecto a la carpeta. Vale. Cortar. Aquí, ¿no? Esto debería estar en InSync. InSync. Google Drive. Vale. No lo tengo claro si tendría que estar aquí. InSync. Vamos a eliminarlo. Y lo volvemos a crear. Ya está. Pues no. No. No sé. A ver. Estaba aquí. Estaba aquí. Git ignore. Cortar. Lo vamos a pegar aquí. Lo voy a pegar aquí. Bueno. Bueno. A esto habrá que dedicarle un poco más de tiempo. Pero ya ves. Al final es súper sencillo. Es súper sencillo. Si te olvidas de esto que no me ha aclarado. Ya lo explicaré en un vídeo posterior. Si te olvidas de esto, como ves, el funcionamiento es súper, súper, súper sencillo. Súper sencillo. No tiene mal misterio. Aquí, nada. Una carpeta nueva. Pues temporal, por ejemplo. Temporal. Ya está. Y la sincroniza. Es que funciona exactamente igual que lo que podías esperar. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas tiene frente a otras soluciones, otras opciones? Bueno, pues, por ejemplo, tienes toda la opción de sincronizar exactamente qué carpetas o qué directorios quieres tener sincronizado. No lo sé. Fíjate. Tienes todo este tipo de opciones. Así que, no sé. A mí me parece una opción mucho más que aceptable para tenerla instalada en tu equipo. Ya ves. En las notas del vídeo dejaré un enlace a la página de atareado.es donde pongo mucha más información respecto a este servicio. Cómo instalarlo, etcétera, etcétera. Recuerda que aunque lo instales desde paquete.de, él se encarga de añadirte los repositorios a tu archivo. De manera que, a partir de ahí, ya no te tienes que preocupar. Cada vez que se actualice, tú lo tendrás actualizado en tu equipo. Así que, nada. Me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.